Hola amigos, hoy vamos a hacer las figuras de Garten o Bambam 3 Bueno, vamos a hacer algunas de las figuras más importantes de Garten o Bambam 3 y otras que las vamos a hacer en otro vídeo que hemos pensado muy chulo, ¿vale? Pero antes os vamos a enseñar las figuras que hicimos del capítulo 2 y del capítulo 1 Aquí está, Bambam, Slowseline, Bambalina, Jumbo Josh Es una versión un poco mini de Jumbo Josh, porque sería mucho más grande, sería así, ¿no? El Capitán Fiddles, Opila, Stinger Plink, bueno, es la versión amistosa Muy bien Y el Knob Knob y el Save Toaster Ah, así es, Eva, menudo trabajazo, ¿eh? En dos vídeos las hicimos muy chulas nos quedaron, creo yo, ¿no? Pues hoy vamos a intentar hacer, atención, Knob Knob Lina Tamataki y Chamataki Que era mitad tortuga, mitad camaleón Y te tiraba la lengua ahí ¿Os acordáis? Sí También vamos a hacer el Aston Martin de Fernando Alonca No, perdón, esto no Y por último vamos a hacer el Bambam Malverno Es más amistoso este, ¿verdad? Esto es el que sale en el dibujo y sale mucho más amistoso Este da un poco de miedito, pero tranquilos porque es una figura de plastilina Si te da miedo haces así Y lo aplastas, no lo voy a aplastar que nos ha costado mucho hacerlo Pero antes de empezar, nos tenéis que dejar un like en tres segundos ¿Un like en tres segundos? No sé si les va a dar tiempo Tres Dos Uno ¡Wow! Muy bien, ha llegado el like, vamos allá ¿Quién va a hacer cada figura? Yo me pido hacer el Namnalina ¿Namnalina? Dani ¿Evan? Es que los dos que quedan son muy difíciles Pero el más fácil de los dos es el Bambam ¿Bambam Malvado lo vas a hacer? Sí ¡Madre mía! A ver si va a salir malvado o de risa No, seguro que te sale bien Este creo que es el más difícil Pero bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Sí ¡Vamos a la obra, chicos! A ver, tú has dicho Bambam Pues para Bambam tendrás que usar ¡Poing! ¡Tan, tan, 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 tan ¡Poing! ¡Plas! El bloque rojo Para Namnalina, Dani va a tener que utilizar Ya veo que la has pillado El bloque de plastilina negro ¡Poing! Ahí tienes Y también tendrás que usar un poquito de verde claro Para el lacito, ¿eh? ¿Lo has visto, Dani, aquí? Verde clarito Ya lo haremos Porque es un poco más clarito que este Y para mí, Dani y Yevan Me han dejado que me elija El kamataki y chamataki Este ser extraño Que es mitad tortuga, mitad camaleón Que lo vamos a hacer con Este verde oscuro Para la parte del kamaleón De chamataki Y este azul clarito Aunque creo que es demasiado claro A lo mejor lo mezclo con un poco de verde Para tener el tono turquesa Para la parte clara, ¿vale? Sí Y por supuesto Este pedazo Para la lengüecita De chamataki Ahí lo tenéis Ya he acabado Yo ya Mira, ¿ves? Ya está Ahí está mi figura ¿Eh? Tamataki, chamataki ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Hola! ¡Qué chula te ha quedado! Bueno, es una versión Vicasiana ¿Verdad? No, vamos a hacerlo bien Bueno, vamos a la obra, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer Es amasar un poquito Las plastilinas, ¿vale? Chicos, estoy consiguiendo el tono, ¿eh? Al final he tenido que mezclar Un poquito de blanco Y un poquito de verde Con el azul ¿Vale? Y lo tengo que En fin Que seguir amasando Hasta que sea un color uniforme ¿Vale? Sí Yo he hecho la Estoy haciendo la forma de la boca Bueno, ya la he hecho Ahora estaba haciendo un poco la cara Vale, venga Pero no ves que tiene ahí Sí Los músculos Es verdad Al, estás haciendo los músculos Muy bien Sí Muy bien, Eva Está cachas, ¿eh? El bambam malvado está cachas Este es un tirillas Este es así, flojete Pero ese Ese te puede ayudar A mover los muebles De sitio en casa Bueno, creo que ya, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Fíjate en el color Para que veas la diferencia Entre esto Esto, que es el azul Y esto, que es el verde ¿Eh? ¿Has visto la diferencia? Eva Que las figuras de la bella y la bestia Las haremos otro día, ¿eh? Que eso parece una tetera ¿Sabes? Mira Parece una tetera, tío Yo no quería decir nada Pero yo ya he hecho el caparazón casi, ¿eh? Mira Al final sí que me he complicado un poco la vida Y he pillado este verde Y lo he mezclado con un poco de negro ¿Vale? Para que sea más oscuro Y mira que se parece bastante el tono, ¿eh? ¿Has visto? Entonces el caparazón lo tengo así Ahora le haré unos dibujitos Para que parezca más un caparazón Mirad esto y llorad de emoción De la creación del caparazón ¡Qué chulo! Una cosa, tengo que decir que para no utilizar tanta plastilina Aquí abajo he puesto un poco de papel de aluminio aplastado Para hacer un montículo y así darle forma a esto Y no gastar tanta plastilina porque si no Pesaría esto demasiado Vaya si es más ligero, ¿vale? No sé si me dará tiempo a acabar antes que vosotros, ¿eh? Pero lo voy a intentar, chavales Yo ya voy por los ojos A mí nadie me adelanta ¡Ostras, Dani! Tú vas súper adelantado, tío Tengo que amasar esto para hacer la parte de abajo Y dos de las piernas Porque dos piernas son de tortuga Y otras dos son de camaleón Ahora no es una tetera normal Tenemos dos patitas De la parte de la tortuga Que son así como Con un triángulo así para adelante Y ahora tenemos que hacer las dos patitas De la parte del camaleón Que es con este color Las vamos a hacer primero Para que sean más o menos iguales Y luego las colocamos Y así ya tendremos esto Como si fuese una mesa Con cuatro patas Y podremos hacer la cola Una de las cabezas Y la otra cabeza Yo ya estoy empezando a hacer los dientes Muy bien, Dani Buena técnica, ¿eh? Buena técnica Dani lo que ha hecho es Un cilindro Luego lo ha aplastado con esto Así Y ahora simplemente hace Clink, 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 clink ¿Verdad? Y así te salen todos los dientecitos Que luego va a ir poniendo Atención porque os voy a explicar Cómo se hace la pata De la parte del camaleón ¿Vale? Hacemos un cilindro Y aplastamos la parte de abajo Así un poquito Y ahora pues le vamos a dar forma Vamos a hacer aquí Porque tiene como tres dedos ¿Vale? Entonces hacemos así Quitamos esto Y quitamos esto Así Y ya está Ahora simplemente tenemos que darle un poquito de forma Más o menos es así Pues ahora hago la otra Y ya vamos a montar el cuerpo Ahí va una pata La otra pata va en el lado opuesto En la parte de atrás Ahora viene una pata por aquí Y una pata por aquí Más o menos va así la cosa Ahora le daremos un poquito de forma para igualarlo Pero bueno De momento ya está Creo que las patas tienen que ser un poquito más cortas Tienen que estar un poco más cerca del suelo Pero ahora le damos un poco de forma He tenido que rellenar un poquito más Con papel de aluminio Porque si no es que se quedaba muy plano Y así ya tiene volumen ¿Ves? Hago unas tiras ¿Vale? Y tapamos estas partes Y luego pues lo alisaremos Con los deditos Lo alisaremos Para que se quede perfecto He hecho un verde más claro Con verde normal He añadido un poco de blanco Y luego un poquito de amarillo ¿Amarillo también? Sí Anda Levan ¿Cómo vas? Yo bien Estoy haciendo la cabeza Y ahora la boca Ya está casi todo tapado Voy a ponerla más rectito Y ya he terminado Anabnarina ¿Qué dices? Mirad que chula ha quedado A ver ¿La puedo ver? A ver Ostras, Darni Te ha quedado súper bien, tío ¿Cómo va, Evan? Le me va muy bien Uh, está empezando a dar miedo Ese gamba, eh Oh, da miedo Esta va a ser la cabeza De tamataki La boca es muy sencilla Porque solo es un hueco Así que vamos a hacer Un huequecito así Está con la boca abierta Ahí como diciendo Eh, mirad Evan, ¿ya lo tienes? Ahora tienes que moldear, ¿no? A ver cómo está A ver Tenemos la tetera por un lado Y por otro lado La cabeza Es un poco una hormiguita, eh Pero, oye Tiene su gracia Ahora tienes que modelar esto Para que no se caiga, ¿vale? Atención porque La cabecita de nuestro amigo Ya está, eh, mira Boom Vamos a poner la cabeza En su sitio Que va a ser aquí Vamos a ver Uh, ahí está Mira, mira, mira Claro, está muy cerca Del caparazón Así que Con que asome un poquitín Ya está, eh Se parece bastante Ahora parece una tortuga Normal Mira Ya, pero cuando le hagamos La segunda cabeza ¡Chanan! Oh Oh Tenemos a Evil Bam Bam Bien Está bien Está bien Está bien, Evan Está quedado bien Cada uno hace lo que puede Eso es la gracia De las figuras de Plastellina Sí ¿Verdad? Yo cuanto más practico Mejor me salen las figuras Creo, eh Atención La cola Aquí está Esa es mi favorita La cola Boom, 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 boom Mira, mira Que cola más chula, chaval Casi igual, eh Fíjate Pero no lo es Bueno, es casi igual Tampoco hace falta Que sea exacta La ponemos en su sitio, eh Boom Cola puesta Modelamos un poquito Oye, no me digas Ya has hecho una tortuga Normal y corriente Ya que Nos está quedando Súper chula, chaval Vamos a por la última parte La cabeza del camaleón Dani se ha ido, claro Se ha ido Porque, claro Como ha acabado Ha dejado ahí Y se ha ido a leer El libro de los polos, chaval ¿Qué te parece? ¿Bien, Dani? Pues es chispero Me imagino Lo saluda Con una sonrisa Julián El hombre Se pone blanco Como una hoja De papel Y empieza A toser Bueno, no Es el otro El chispero, ¿no? El hombre se presenta como Joe Blacksmith Aquí tenéis la cabecita De Chamataki Ya tiene forma Le hemos hecho la boca abierta Le hemos hecho la forma primero Y luego con esto Hemos hecho así Y Pues le damos un poquito de forma Y ahora vamos a hacer La lengüecita Y los ojos En este caso Los ojos están ahí Sobre una montañita Porque los ojos De los camaleones Están así hacia afuera Una cosa muy importante Después de la plastilina Es Lavarse bien las manos Porque mira Como se quedan las uñas Y todo, ¿eh? Esto es una porquería Hay que lavarse bien las manos ¿Eh? Vale, tenemos el ojo Saltón este Lo vamos a partir por la mitad Así ¿Vale? Y entonces Aquí Ya podremos poner dentro El ojito normal Esto lo ponemos así Vamos a darle un poco de forma Y ahora os enseño Cómo ponemos los ojos, ¿eh? Fijaos los ojitos que he hecho, ¿eh? Los hechos los dos Juntos Para que me salgan Más o menos iguales Y ahora Vamos a poner el ojito Aquí Vamos a hacer aquí un huequito Bom, 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 bom Allá va, ¿eh? Pong Toma ya, chaval Qué bien queda Mira, mira qué bien queda Y ahora en la otra Metemos aquí el ojito Con esta herramienta Sale casi perfecto, ¿eh? Mejor que con la otra Que he utilizado antes Ojo va, ¿eh? Ojo va Ahí está Fíjate qué bien ha quedado La cabeza, ¿eh? Nos falta la lengua Hacemos un pequeño cilindro Lo aplastamos un poquito Y la vamos a meter Le vamos a hacer aquí un ojito Aquí para meterla Y así que se quede bien enganchada, ¿eh? Moldeamos esto un poquito así fino Para que entre ahí Y ahora Apretamos un poquito Y ya está Ya tenemos, ¿eh? Ya está Mira qué lengua más chula La hemos hecho un poco más larga Aquí ahí Pero bueno La podemos hacer todo lo larga Que queramos Porque es un camaleón Y esto ya está, chaval Ya está Ahora lo vamos a ver Cómo queda, ¿eh? Bueno, pues finalmente Aquí están las figuras Que hemos hecho Nav Malina Bambam Malvado Y nuestro amigo Chamakaski Y Truskiposkis Poskirruski Fliski Floski O Pedro Nosotros lo llamamos Pedro Que es más fácil Pedro Este es nuestro amigo Pedro Le podrían haber puesto Un nombre más fácil ¿Eh? Mi favorito es Pedro ¿Tu favorito es Pedro? Ha quedado guay, ¿eh? En fin Que nos ha gustado mucho Hacer las figuritas Ya tenemos casi todas Las que han ido saliendo En Garden of Bambam, ¿eh? Sí Nav Nav Slow Selin Nav Nalina Bambam Malvado Bambam de Risitas Y yo soy tu amigo También tenemos A Bambalina de Risitas A Opila Bird A nuestro amigo El Serif Toaster El pequeño Capitán Fiddles Aunque podríamos hacer Los 25 que hay De Capitán Fiddles ¿Los 25? No sé, hay muchos Son uno de cada color Luego tenemos aquí A nuestro amigo Este también es El Stinger Flynn De Risitas Porque en el último Garden of Bambam El Stinger Flynn Era enorme Era muy grande Y estaba enfadado Sí Y bueno Y mini Jumbo Josh Porque el Jumbo Josh De verdad Sería como así de grande No, sería así Sería enorme Así que lo vamos a dejar así Nos faltan Unos cuantos Unas cuantas figuritas todavía Incluyendo a Tarta Y los Minio Pilas Pero eso lo vamos a hacer En otro vídeo, ¿no? Sí Y este se acaba ya Adiós Ya está disponible El primer libro De Los Misterios De Los Polo El parque de atracciones Encantado No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!